¡Buenos días amigas! A ver qué tal se mira mi cámara porque le hicieron un upgrade a mi celular. ¿Qué tienes? Espero que se vea bien. Nos acabamos de levantar, Leo y yo son como las nueve de la mañana. ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Quieres comer? Ok, nos vamos a hacer de comer, él y yo, él me va a ayudar a ver qué nos hacemos. Y pues sí, amigas, feliz, ¿qué feliz jueves? ¡Bueve, bebe sin beber! Aquí estamos, este, en la ciudad de Arbor, pueden ver, este, aquí van, enfrente de mis patrones. Hasta allá, este, y bueno, vamos a agarrar la loncha. Cierro. Ay, amigas, ya se acabó de guardar el vlog, si ya lo voy a subir, me viene persiguiendo Leo, ya está por allá. Ay, párate, no llores. Ay, no me dejas salir del cuarto, no me dejas de nada. No sé qué voy a hacer de comer ahora porque, pues no sé, yo creo que voy a hacer unos tacos dorados de papa. Ay, espérenme. Chale, buenas tardes, aquí andamos, teniendo a trabajar, este, ay, ay, este, vamos a, vine aquí. Como siempre, yo sé que me hace mal, yo sé que todos ustedes van a decir que me hace daño, ¿verdad? Pero, pero, me encanta, me encanta el refresco, ¿qué voy a hacer? La verdad que es mi mal, este, pero, pues, desgraciadamente o afortunadamente, es, creo que es mejor esto que, que el alcohol, ¿verdad? Porque imagínate que todos los días me llevaron seis, o una fori, una cuarenta, este, una familiar, cerro esa familiar, pues no. So, aquí andamos, vamos a agarrarlo rápido, porque traigo mucha hambre y hoy salí tarde de trabajar. Saludos. Es que, oh, lo que les iba a platicar es que, como la gente exagerada, la neta. Digo, no es por hablar mal de nadie, ¿verdad? Un comentario, es un humilde comentario. La gente aquí como que, chale. Una señora pegó un grito, pero así como, como si la estuvieran golpeando, matando aquí en la tienda. Y resultó ser que se le había caído el celular. O sea, yo también grito, pues, así como, ay, pues. Pero, un grito así como cuando te, no sé, o te van a golpear o algo así. Qué cosas, ¿no? Salud, pues. Otra salsita. Esto tiene jalapeños y tomatito. Y le voy a poner poquito ajo, sal. Y ya, tan, tan. No me pela, pero aquí anda. Más en las noches me pela cuando creado. Ahí está su traje de príncipe. A ver si lo pueden ver. A ver si no se ve muy oscuro. Miren, qué hermoso dibujo. Leo, dame. Dame. No me queda el codo. Este, y pues sí, hoy hice de comer, pues, ya vieron los huevitos que Pollo quiso otra vez a comer. A ver, vamos a ver cómo canta. Ah, que me cae, dice el Pollo. Espérame. Canto dos, tres, dos, tres, la morra. Ah. No es cierto, sí canta bonito. Para que vean que yo no soy envidiosa. Cuando veo que alguien canta bonito, yo les digo que canta bonito. Como este plebe aquí canta bien bonito. Este chamba. Eso sí, hermano. Y anda bien mugurroso porque está comiéndolo chocolate, tamococho, tiene opi, hermano, chucha, todo, todo, tiene chucho, acolas, todo, todo. Buenas noches, amigas. Aquí a punto de ver una película que se llama Sisters, que espero que esté muy padre. Aquí están mis chaparritos, que en realidad no están tan chaparritos, pero yo les digo chaparritos porque... Ay, cabrón. Ay, amigas, buenos días. Aquí estamos Leo y yo. Está haciendo frío el día de hoy. Estamos viendo la televisión. Se acaba de levantar, yo tengo como una hora levantada. Y él tiene apenas como cinco minutos. Y aquí yo estoy abrazando y dando muchos, muchos, muchos. Amor. Pero... Vamos a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este, ya estamos saliendo Este Ay, ay, ay Se me quedó aquí mi soda, está Bien caliente Charros Bueno, pues aquí andamos, este, ya estamos a punto De salir, estoy calentando un poquito El carro, porque Este, aquí lo dejamos aquí En esta llave, como pueden ver No, el sol le encanta Un abrazo Ahí está el troquen Nos vamos Y bueno, pues aquí estamos Aquí vamos a Este, a punto de irnos Es viernes Diría yo que es mi último día De trabajo, pero Que debe de hacer un trabajo Como ya me dedico A esto de pegar piedra No la pego yo, soy Pion, por decir así, ayudante Pero ya me han dejado Pegar piedra, por decir Así en algunas, en algunas áreas No, para que me vaya yo Poniendo Al tiro Y mañana me salió un trabajo Con un amigo De Hacer una Terminar una, una bardita De piedra Vamos a ver qué rollo Este, ay, ay Vamos a ver qué rollo Y este A ver qué sucede Mañana les grabo Esa, este Historia Sale pues Nos vamos y no van a chocar Hasta luego Chale pues aquí estoy Llegué a agarrar Comida china Aquí un restaurante Obviamente Chino, ¿no? Porque pues No hay ordenada Comida china de un lugar italiano, ¿verdad? O de un lugar mexicano, ¿no? Quién sabe, ¿ah? Nosotros los paisas Hacemos de todo Bien, igual Este... ¿Cómo se va? Eh... Pues con la novedad, ¿no? Que aquí estaba Y este, mi camisa era Eh, ¿qué hago? Estaba, este... Por pagar Y que me salen con La grandiosa noticia De que aumentaron los precios De la comida Y yo no sabía Llegué de cuenta que Llegué a pedir Y ya como traía el cash Y traía un poquito de cash Gracias Gracias por eso Y este... Ah, esta suelita mismo Me apreciaron Toda madre Toda madre Pero... Este... Ay, güey Ya se me rompe esta madre Ay, perdón Thank you Bye, bye Ahí está, ahí está Bueno Eh... Y que me... Que me sorprende, ¿no? Que habían subido los precios Ay, güey Pero los precios, este... El lugar se llama... Rice Bowl Este... Normalmente cuando compro comida aquí Creo que lo máximo Son como 40 dólares Lo máximo Que pago Voy a caer el carrito Ah... Hola aquí, maldita sea ¡Recorcholis! Anyways... Lo más que pago son como 40 dólares Pero... Esta vez... Es que me dice... Si quieres pagar... De una vez... Ya dije... Sabes... Ya está... Entonces... Ya... Primero un mesero... Pues me da la cuenta, ¿no? Y ya... Este... Me dice... Mira... Mira... Ay... Soy que ola suelta que me invitaron Hasta eso... Mira... Este... Me dice... Ok... De la comida... De tu orden... Perdón... Son 65 dólares... Dije... Que... Ay... Voy a estar... Repetí... ¿Y cómo? Dije... Pero... Seguro que... Que... Esa orden es... Porque como... Edna pidió la... La orden por teléfono... Yo venía manejando... Le digo... A ver... A ver... La orden... ¿Seguro que sí está mi orden? Sí... O sea... Es que... Le mandaron un mensaje y se cortó la... La comunicación... Este... Y me dice... No... Ya me dan el número telefónico... Y ya digo... Oh... Pues sí... Oiga... ¿Y qué pidieron? Digo... Ya me dice... No... Pues mira... Pidió esto... Digo... Bueno... Pues sí... Digo... Pero oiga... Bueno... No es que sea chillón... ¿Verdad? Nada más una pregunta... Normalmente... Por... Por esa... Por esa cantidad de comida... Este... Pago menos... Porque... Está un... El sol bien gacho... Para manejar... Yo normalmente... Este... Pues siempre vengo aquí... Siempre pago... Cuarenta dólares... Máximo... Y pido lo mismo... Pero... Este... No me supo decir bien... Toda la orden... Entonces... No se dice... Entonces... Ya me... Eh... No le digo... Es que no alcanzo... Porque nomás tres asentadores... Faltaban cinco... No lo traigo... No lo hacemos... Se me cae como diciendo... Ay... Falta que me vas a cancelar la orden... Y ya están haciéndola... Le digo... Hagamos una cosa... Le digo... Cancelanme una orden... Unos cabanositos... ¿Sabes qué hacen aquí? Muy sabrosos... Este... Y le digo... Puedes dar una vara... ¿No? Y... Y ahí le quitan... Como unos seis... Siete barros... O sea... Me dice... Deja de preguntar... A ver si no los han acabado de hacer... Si no... Lo que haga falta por hacer... Si quieres te cancelo eso... Órale... Entonces viene la manager... Y ya me dice... ¿Qué pasó? No... Hay algún problema... No... No alcanzo a pagar el bill... Este... Me vine pensando que iban a ser... Menos de 60 dólares... Y fue más... Oh sí... Es que subimos ya los precios... Un poquito... Porque ya sabes... Esto y nada... Le digo... Híjole... Bueno... Pues voy a tener que ir hasta mi casa... Le digo... Oh... Voy a tener que cancelarle una orden... Para poder alcanzar... Y me dice... Viene regularmente aquí... ¿Verdad? Ya te he visto... Si le digo... Sí... Así que... Siempre estoy acá... Le digo... Por eso me hace alto el precio... Ok... No canceles nada... Llévate toda la comida... Nada más dame lo que traes... Ya ahí entre el... Tilichol que traigo en las bolsas... Saqué otro dólar... Traigo 61... Le debo 4... No te preocupes... Le digo... Andale para la otra... Se los pago ahí... Se los ponemos en la cuenta... No, no, no... Es más... ¿Quieres algo de tomar? Dije... No... Pues... No, cómo creerlo... No, no, thank you... De veras... Va a tomar 10, 15 minutos... La preparación de la comida... Órale, pues... Una suadita... Ah... Con vaso y todo... Con hielitos... Miren nomás... ¿Qué mejor trato? ¿Me pueden dar en día viernes? Después de una friega dura de jale... ¿Qué más? Una comida muy gacha... La que hoy me invitaron a comer... Fíjate, invitado y llorando... Este... Pues no me gustaba pues... No me gustó... Hice una hamburguesa muy... Se le quemó la carne a la señora que cocina ahí... En esa fondita... El pan estaba duro... Como que lo dejaron mucho en la lumbre... Ah... Es madre... Pero bueno... Pero ya vamos aquí a casita... Vamos manejando... Este... Que tengan un buen día... Buena tarde... Y este... Y pues ahí al ratito... Les así... Se le quedamos poniendo un video de la comida china del día de hoy... Amigas... ¿Cómo están? Estamos aquí en La Puligation... O otra gente le llama Remate... O otra gente le llama Tiangui... Mi hermana... El ángel... Que ahorita la vamos a llevar con su papá... Pero vamos a ir a comer primero... Los niños... Este tiene pollo y yo... Nosotros... Dale, dale... Dejamos de venir de La Pulga... Nos hacemos bien poquito un ratito... Porque tenemos hambre... Tenemos hambre... Así que... Fuimos un ratito... ¿Qué pasó? ¿Vas a caminar? Duramos muy poquito ahí... ¿Qué tienes, Julián? Y bueno... Vamos a ir a comer... Darling, creo que vamos en México... Que estamos en México... Hemos decidido... Vamos a ir a comer... Ahí al... A ver si se ve de aquí... Ahí está... Ahí está... Ahí se mira... Ya llegamos... Ahí está nuestro destino... Esperamos que no esté muy ocupado... Pero nunca estos lugares están ocupados... Agárrate las llaves, pollo... Y después a llevar al ángel con su dad... ¿Qué? Llegamos, amigos... Me pedí la... Angry as Whopper... A ver si se está enchilosa... Igual pollo... La Arlene se pidió una normal... Porque... Es rascón a ella... Leo hamburguesa también... Fueron que se pidió un hot dog... Así que... ¡Aprovecho! Aquí está la hamburguesa... Bien helada el pan... Está al lado el pan... Aquí, amigos... Ya regresamos de dejar a Ángel... Me vine aquí atrás con Leo... Para taparle el sol... Viene, pobrecito... Hay mucho sol... Y el aire no sirve ahorita de la ven... Este... Estamos buscando estacionamiento... Venimos a que el pollo se corte el pelo... Porque... Ya lo trae en largo... Y se lo va a cortar... Y ya después de aquí... Vamos a ir a visitar a sus papás... Que hicieron una taquiza... Con sus hermanos... Y... Y después pollo va a tocar en la noche... Voy a ver si me le colo... ¡Ay, baby! Chiquito de mamá... Aquí no me puedo poner... Aquí está esa mamá... ¡Malo! ¡Pepe chiquito de mamá! Y pues sí... No sé si me le colo al pollo o no... Porque ya tengo mucho que no salgo... Pero a veces... Ya no me gusta ir... Como cuando él va a tocar... No... No me gusta ir... Nomás estar ahí sentada... Nomás es estar... Si voy con... Si voy a acompañarlo a él... Nomás tengo que estar... Sentada esperando que acabe... No puedo bailar ni nada... Pues no voy con amigas... Si fuera con amigas... Pues todavía voy a bailar... Pero pues en realidad... No tengo muchas... No sé ni a quién invitar... Ni nada... Así que eso no... No aplica... A lo mejor mis cuñados quieren ir... Si van mis cuñados... Pues ya... Ya es ganancia... A ver... ¿Qué pasa? Nos vemos ahorita... Ya llegamos... Primera vez que venimos aquí... A este salón de belleza... A ver... ¿Qué tal le dejan el cabello a pollo? Porque pollo es bien piqui... Para los cortes de pelo... A ver cómo te gusta esto... A ver cómo está... Esos es hermanos que están bien... A ver qué tal... Y luego... No voy a bailar... No voy a bailar... No voy a bailar... ¿Está bueno tu candy? No... ¿Me das? ¿Con papel no? ¡Dámelo! ¡Hola! 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 Clevina la rechita La rechita La rechita La rechita La rechita De donde? Voy yo, te habla La rechita Hable el niño Do you know how birdies and pro halloween they take out the black ones? Oh, sí, sí. ¿Tú lo quieres poner en el barato? Échale, échale, échale. Venga, venga. Hernán, hazte para acá. Sí, sí. Si me dices, sin oírte, y sin hablar de muerte. Atarizarete y te dejaré por olvidarte. A ver, se repite. Hernán, hazte para acá. Toma tiempo. Venga, se me va. Se me va. Me dices, sin oírte, y sin hablar de muerte. Me acarizan y te intentaré por olvidarte, porque es lo imposible de tu amor. Como quitar el brillo a las estrellas, como le hay que sofrer el beso mío. Como quitar el brillo a las estrellas, como le hay que sofrer el beso mío. Como borrar de mi alma esta pasión. 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 Dale Leo. Dale Leo. Déjalo, es de él. Dale Leo. 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 ¿Estabas dormida? ¡Suscríbete al canal! ¿Con quién iba a andar ahí? Dije que mejor otro día me llevé a él y yo solos Un día que no vaya a tocar Me invité a salir solos Así que no sé si editarles el reloj y subírselos No sé No sé, no sé No, yo creo que me espero hasta mañana Porque todavía no acabo de vloggear el día de hoy Luego se me vomitó toda una tarde Comió mucho dulce Y Pollo le compró un agua Y pues yo creo que se le revolvió el estómago Y vomitó todo, se mojó todo Y ya llegando con mi suegra Mi cuñada me prestó una camiseta y un pantalón Tengo hambre porque Nomás me comí la hamburguesa hace ya mucho rato Y ahorita que llegamos a la casa de los papás de pollo Él sí le hicieron ceviche Pero la verdad yo no tenía nada de hambre Y ahorita me empieza a dar hambre Quiero comer algo Pero no hay O sea, nada fácil para hacer Hay unos corn logs Pero no me gusta Mi mamá hizo un arroz con carne con papas A mí se me dice que es la joya cena Y pues sí Pollo compró un paisito de estos También me lo voy a devorar yo creo Y voy a ponerme a cargar el teléfono Porque ya se va a morir Y quiero todavía bloguear más Y aparte quiero cantar unas canciones Ahí en el app de Smule También Así que pues dejen en cargo mi celular un ratito Y retorno Amigos, buenas noches Ya me voy a dormir Acaba de llegar el pollo hace un ratito Y hago molesto porque No pudieron tocar Creo que les canceló el señor Ya cuando estaban a punto de tocar Y no sé por qué la verdad Pero bueno, les canceló Y hago molesto pollo A ver si les platico mañana Por qué Pero por ahorita ya nos vamos a dormir Bueno, yo creo que él ya está dormido Yo fui al baño Pero ahorita me voy a meter al cuarto Y yo creo que ya va a estar dormido Así que muy buenas noches a todos amigos y amigas Este, gracias por vernos Gracias por comentarnos Por saludarnos Por mandarme mensaje Por Facebook Por Snapchat Y todo ese rollo Gracias Y nos vemos mañana Bye Buenos días amigas Bueno pues nos vemos ahorita Música 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 Bye Bye Leo Bye Bye Dale por ti, dale Bye bye, Leo Leo, bye Leo, Leo, mira lo va atentando Leo, bye Hola Y estamos aquí en la pulga Aquí está Leo Y Sí Hi amigos y amigas Mi cuñada me disparó esta cachucha Para cuidarnos del cutis, dice Y si es cierto, saben que por eso me salen luego las banchitas en la cara Y estamos aquí En la pulga ¿Están todos? Esta pulga es la más grande Yo creo de aquí, de alrededor de donde nosotros vivimos Ahí va Leo y pollo Anda bien chiqueado porque Su grandpa le regaló juguetes Su grandpa lo está bañando de juguetes ahora Bueno, puesame gracias Later Amigos y amigas Ya estamos aquí en camino para la casa Está haciendo un calorón el día de hoy No manchen No manchen Ya está Leo Le quitamos el pantalón Aquí está más poquito más fresco No sirve el aire de la avena Y el pollo ya Quedó en arreglarlo Este, así que espero que lo arregle pronto Ahorita llegar y prender el aire a la casa Porque de hecho ni lo dejé prendido Ni nada Va a estar caliente también allá adentro Ahora sí tenemos que ir a comprar poquito mandado para la semana Pero ahorita pues ya no vamos a ir a refrescar un ratito la casa A acostarnos A descansar un rato De estar en el sol todo el día Porque pues también cansa Amiga Chiquita morita Descansando Quito madres No es que ya me está dando hambre Estamos viendo que vamos a comer Dice Pues yo te dije que hay que ir antes de llegar a la casa Pero pues no teníamos hambre Aparte él dijo Hay que ir Descansamos poquito Y luego la damos Ok Pues hay que ver una movie Ay Grita mucho Leo Él es mi bebé mamá Él es bebé chiquito de papagüero Y pues sí Entonces vamos a ir ya Vamos a ver una movie primero O que vamos a comer Luego también tengo trastes que lavar Que no he lavado Están estrenando escoba Piensa que la mesa se limpia con la escoba también Eh para que vean que lo enseño bien Está aprendiendo bien Muy bien Muy bien Y mañana me va a tocar limpiar todo esto Ok vámonos Hola amigas y amigos Llegamos a la tienda Venimos a la Agarra poquito mandado Fuimos a comer Fuimos al Sizzler Estaba rico Es la primera vez que vamos ahí Bueno yo es la primera vez que voy ahí No sé si el pollo había ido antes A ver Vamos a ver Miren cómo lo dejó Leo de pizza Está bien manchada la camisa Le agarro un carrito Llegamos a la casa Les cuento que Últimamente luego cuando se duerme Y luego se va con nosotros Ya no se regresa a su cama Lo tenemos que llevar nosotros Y miren Compramos este En la pulga Por 5 dólares Este es el cargador del teléfono Que tenemos Este el otro ya casi no sirve Lo compramos este Y bueno A Leo lo tenemos que estar llevando a su cama Cada que se despierta Le estoy buscando mi chancla No la encuentro ¿Dónde está mi chancla? Victoria y el crecieron juntos En una tierra de negros Donde conocían Los veados de odio y la crueldad ¿Dale una mamá? Dale una mamá Dale una Dale una Dame una Dame una mamá Dame una Quiero que seas mi princesa Dame una mamá 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 ¡Gracias!